ahora vamos primero con las más obvias las más utilizadas pero no significa que sean las más efectivas para ti luego más adelante tengo que explicar un poco sobre cómo funciona el mercado laboral porque hay personas que a pesar de estar en todas las plataformas no tienen tanta efectividad esto también forma parte del vídeo se lo voy a explicar en la parte final de éste bien el primero de ellos es el o cc mundial la mayoría de las personas cuando contacto cuando les contacto me dice mira yo busco empleo a través de esta plataforma o cc y no logro conseguir tantos resultados o si consigo vacantes de empleo interesante o esto lo otro pero la cuestión aquí es que esta es la que es más usada lo interesante con entre o cc y estas dos que es computrabajo y también boomerang es que te consiguen vacantes de empleo también tienes opciones para conocer más o menos cuáles son tus rangos salariales que son estas tres precisamente también creo que lo tiene también computrabajo tiene una opción donde menciona el blog donde consigues artículos y temas de interés que te pueden ayudar a ti también para ser más efectivo a la hora de buscar trabajo todas estas plataformas de hecho la mayoría tienen básicamente la misma estructura estás acá buscas una vacante de empleo indicas tu ubicación y en base a esto te va a mostrar vacantes de empleo así como con sus rangos salariales y lo único que tú puedes hacer es darle la casilla y postular porque ya habrás creado un perfil en base a los requisitos que ellos te van a tener o sea es un proceso bastante sencillo básicamente también tienes la opción de pedirle a la plataforma de que cuando existan vacantes de empleo que estén relacionados contigo te llegue y tú con un par de clics pues tú puedes postular esto es algo muy muy bueno pero también es un gran problema porque porque todo el mundo lo usa me explico si tú nada más tienes una plataforma donde consigues vacantes de empleo y con un par de clics postulado significa que así como tú lo haces todo el mundo también y entonces te encuentras con vacantes de empleo en las que estás postulando contra 200 300 o 400 personas y esto es un desafío nuevamente en la parte final de este de este vídeo voy a explicar más o menos cuáles son las tendencias cuánto se buscan determinados tipos de perfiles y cuál puede ser la mejor estrategia que tú vayas a usar entonces la primera parte acá en lo de 11 y estas plataformas las tres son iguales lo que puedes aplicar filtros en los que indicas que cargo ok es más o menos en qué fecha también rango salarial con condiciones relacionadas al tipo de contrato o tipo de jornada entonces y en base a esto te va a mostrar ofertas de trabajo para que tú básicamente postules y de una vez éste le llegue la información de tu currículum a los empleadores ahora ya entrando aquí en esta parte y quiero de una vez mencionarlo a la hora de yo buscar empleo debo conocer bien cómo funciona esencialmente la plataforma pero también entender que cuando yo postulo una vacante de empleo no es que el reclutador lo vaya a ver directamente esto es un primer elemento que me gustaría mencionar segundo que no todos los reclutadores publican vacantes de empleo entonces esta segunda parte lo voy a explicar yo un poco más adelante pero sí quiero decirte que es que cuando postula una vacante no es que el reclutador inmediatamente va a ver tu postulación lastimosamente hay algo que se llaman los filtros ats o la máquina es de este robots que pone parámetros a los perfiles dependiendo de caracteres como cuánta experiencia tienen en qué industria palabras clave y que clasifican a las personas de tal manera de que cuando un reclutador pone determinadas condiciones ya te voy a explicar un poco más de esto descalifica al más de 70 por ciento de los postulantes por lo tanto tu perfil y tu currículum debe ser lo suficientemente ajustado tanto para que está más para que pueda saltar este filtro ats esta máquina que te descarta de una después para que el reclutador comprenda con facilidad tu perfil y por último que sea lo suficientemente interesante para el gerente el director el dueño de empresa la persona que al final es el que va a tomar la decisión y aquí es donde entra el problema a veces construyo mi propio currículo pensando de que con mientras más estudios mientras más información yo le ponga más oportunidades voy a tener pero tengo que entender de qué pasó por estos tres etapas la máquina el reclutador y este y el gerente ahora qué pasa con las máquinas hay una opción que se llama iniciar sesión y allí es donde pone o incluyes tú de hecho tus datos cuando tú accedes a esta cuenta cuando tú crees tu cuenta te va a pedir información como datos personales experiencia estudio toda la información que tú incluye va a permitir de que la plataforma te clasifique por ejemplo si tú pones a nivel de educación que tienes una licenciatura en tal área en tal carrera eso permite de que cuando el reclutador haga una búsqueda en una vacante de empleo y diga a la plataforma mira yo quiero nada más personas que se hayan graduado como ingeniero en mecánica o ingeniero electricista la plataforma descarta todos los postulantes que no sean ingeniero electricista cuando va a la parte de experiencia y donde te quiero mencionarte la característica de este filtro a te es esta máquina de la manera más esencial posible tenga en cuenta que esto es un poco más complejo de hecho tengo una entrevista en mi propio canal de youtube una entrevista que yo hice con un experto en temáticas de reclutamiento y selección que se llama filiberto cano recomiendo verlo en la que tengo más o menos una hora hablando sobre los filtros ats porque son mucho más complejos de lo que le estoy indicando ahora esto es como una pequeña fracción que quiero decirle que cuando el reclutador ponga esto está como ejemplo de hecho básicamente está vacío cuando tú pongas una sumatoria de las experiencias que indique 10 o 20 años pero si vas a postular a una vacante de empleo donde piden es supongamos siete años de experiencia en una industria entonces la máquina sencillamente hace lo siguiente todos aquellos que tengan más de más de 10 a bueno sumamos si es entre 5 a 7 años si tú tienes 8 años en adelante de experiencia o si tú tienes menos de 5 años te va a descartar automáticamente si la vacante es para este para ciudad de méxico y tú te encuentras en otra ubicación te va a descartar inmediatamente si por rango salarial es decir hay una serie de factores que utiliza está como esta máquina para descartar a todos los postulantes y al final aunque hayan 200 o 300 postulantes el reclutador no los va a poder ver todo va a haber a una fracción mucho más pequeña 20 30 40 personas ese va a ser el rango pero dentro de lo que él ponga en la vacante cómo puedo entender cómo construir un perfil es comprendiendo la descripción de vacantes de empleo que piden que habilidades ok que estudios que certificaciones idioma esta información me ayuda a mí para yo construir bien mi currículum de o mi perfil de tal manera de que yo esté allí cuando el reclutador aplique los cortes con filtros ok por lo tanto esto es importante que tú lo tengas en consideración y esto aplica tanto no se sea computrabajo boomerang o cualquier plataforma porque nuevamente ten en cuenta que debes saber con qué vacantes tú vas a postular también ten en cuenta de cómo debes construir tu perfil y después que cuando llegue el reclutador tenga en cuenta también que debes decirle la información que busca pero esto lo voy a explicar en la parte final ok importante estas son las plataformas más utilizadas OCC computrabajo boomerang ahora venimos con lo que se llaman los meta buscadores los meta buscadores ok son plataformas que buscan en bolsas de trabajo en plataformas de empleo en páginas de empresas información y te las traen acá de tal manera de que tú básicamente con unos pocos clics postules directamente la diferencia entre las entre las meta buscadores está en el que no se limitan a sólo una bolsa de trabajo sino que buscan en distintas bolsas de trabajo en ello en este caso tenemos a indeed ok y a google qué pasa con indeed básicamente de hecho aquí tengo debo tener por acá la descripción del indeed por acá aquí cómo funciona indeed te vas a dar cuenta que es un motor de búsqueda que busca similar a google ofertas de empleo en distintas ubicaciones puedes tener tu perfil exactamente porque si tiene la oportunidad de que tú postules de una vez con la plataforma lo puedes hacer pero la clave aquí es poder indicar toda la información de tu perfil y utilizar los filtros adecuados si tú eres gerente comercial pídele a la plataforma que te busque para vacantes de empleo como gerente comercial gerente de venta o este carreras precisamente afín esto de la diferencia no es no es mucha sino que si bien estas plataformas permiten clasificar en esta como te lleva a la plataforma básicamente podrás estar saltando de una a otra vacante a otra plataforma pero esto de con esto debes tener mucho cuidado con las vacantes es falsa de empleo pero de hecho quiero hablar sobre este tema un poco más adelante ok sobre cómo identificar vacantes ofertas de empleo falsa qué es lo que tú tienes que hacer este sobre elementos que vas a tener bastante cuidado ahora sobre indique yo te recomiendo que crees tu perfil o también de google que también lo uses porque te puedes encontrar vacantes de empleo que para ti pueden ser interesantes pero no te ofrecen más si no puedes postular desde aquí ni otras opciones pero no los descartes simplemente te recomiendo que lo uses ahora en la siguiente parte que está relacionada a cuáles son los límites al usar las bolsas de empleo esta parte es importantísima porque aquí quiero indicarte exactamente cómo identificar cuál puede ser la mejor estrategia para ti ok ahora punto número uno bueno antes de esto las bolsas las ofertas falsas de empleo a mí hace falta precisamente linkedin como postular ya lo voy a explicar un momento con esto a veces te puede ocurrir a ti que tú te consigues con una vacante de empleo que te lleva de indeed o de linkedin o de 8c a una plataforma y tienes que llenar otra vez todos los datos y después para otra siempre te pido que tengas en consideración de que hay personas que te pueden robar información te puede este te pueden ofrecer cosas que no tienen nada que ver este o hay estas agencias de reclutamiento que no tienen las vacantes de empleo reales en este momento sino que te contactan para quitarte información pero si algún reclutador de repente te contacte te dice hola mira luis me contacto contigo porque me ha gustado mucho tu perfil y esto lo otro para que conversemos si no hay una vacante de empleo no te recomiendo tanto que te reúna o porque te van a pedir son los datos de tus anteriores empleadores es decir se pueden poner en contacto contigo para que tú te pon para que a través de ti ellos contacten con tu empresa tu anterior empresa y así ofrecerle ellos sus servicios te van a usar como trampolín entonces ten bastante cuidado con esto y puede ocurrir distintos tipos de cosas si estás en una plataforma que te permite te lleva te salta de una parte para otra y por último también ten cuidado cuando tú te consigas una vacante de empleo que tú veas que diga gerente comercial y el rango salarial no cuadra o este te indique funciones más operativa o cuestiones que como tú sabes muy bien no cuadran para una vacante de empleo real como gerente comercial tú digas no no esta vacante puede ser falsa otro elemento que tú puedes usar para saber si una vacante de empleo es verdadero o no es copiar la descripción de la vacante y buscarla en google porque hay personas que copian una vacante de empleo de una empresa la copia y las comparte desde su propio perfil qué pasa con esto cuando tú lo copias sumamos que esto que está acá tu copia es la información esto te lleva a ti a que tú identifiques dónde está la vacante de empleo original la principal a ver por aquí debe ver por aquí luego de esto vas a tener que buscar yo creo que hazlo copia de forma déjame buscarlo por aquí bien ok creo que lo tomo todo lo cierto es que si te recomiendo que intentes copiar aquí está no es que te lo está buscando de ellos pero esta es la empresa directa perfecto y te puedes poner en contacto con ellos pero si te consigues con una persona que comparte una vacante de empleo ve copia esta información lo pones en google y esto te va a mostrar distintas plataformas que lo están compartiendo esto te va a llevar a encontrar la ola la ubicación principal o la ubicación fuente es importantísimo esto que clave 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 ahora y otro punto tiene que ver con linkedin yo había mencionado que es importante que también nosotros seamos visibles a nivel de las redes sociales las redes sociales este te permite a ti conectarte con personas dueños de empresas gerente directivo y aquí en este caso hago énfasis al linkedin ahora cuando yo menciono lo que son los límites al usar las bolsas de trabajo tengo que saber cuál es la mejor plataforma para mí y cómo funciona qué pasa con las redes sociales los los reclutadores suelen usar las redes sociales para ver información de los postulantes para en algunos casos por postular vacante y ponerse en contacto con estas personas ver un poco más de sus intereses o inclusive conocer más de cosas que tal vez no aparezca en su perfil en este caso la que más se utiliza es linkedin para contratar personal ahora cuál es el problema de linkedin en méxico hay 12 millones hay más de 12 millones de usuarios en todo méxico del crimen ahora y hay más de 300 mil perfiles que son del área de recursos humanos o de reclutamiento esto hace de que se utilice mucho pero mucho el problema de linkedin acá está en el que no funciona como las bolsas de trabajo y aquí es donde está un punto importante funciona como red social no tanto como bolsa de empleo que se utiliza para contratar sí pero porque aquí es donde voy a lo siguiente se supone de que para yo poder buscar vacantes de empleo acá en linkedin yo me tengo que ir a la sección de empleos porque aquí pongo la vacante pongo la ubicación que está relacionada a mí y postulo perfecto pero para que una vacante vamos a ver las cosas desde la perspectiva de las empresas yo ocupo empresa o yo como reclutador para construir una vacante de empleo aquí le tengo que pagar a linkedin no hay ningún problema pero linkedin también ofrece herramientas que son mucho más rápidas para contratar personal hasta gratuita entonces por esta razón tú no vas a ver muchas vacantes de empleo aquí porque un reclutador en vez de que tú consigas una vacante de empleo aquí como gerente comercial que lo uso como ejemplo si yo quiero contratar y yo soy un reclutador quiero ver a alguien que sea gerente comercial voy a escribir gerente comercial ponlo para tu caso si eres gerente de logística si eres el coordinador de mantenimiento o lo que sea con tu cargo para que tú veas con cuántas personas tú estás compitiendo yo quiero buscar un gerente comercial pongo gerente comercial le voy acá en gente y luego de eso vamos a poner los filtros porque claro yo estoy buscando específicamente de méxico ahora qué pasa linkedin me va a mostrar más de 130 mil personas 130 mil personas es un número impresionantemente grande yo como reclutador yo no puedo ver todos los perfiles ok me voy a focalizar en las primeras personas que aquí me aparezcan por lo tanto eso va a ser clave el posicionamiento estar en el radar de los reclutadores ahora qué pasa acá desde la perspectiva del reclutador ok qué voy a hacer yo para qué le voy a estar yo pagando linkedin y esperando tanto tiempo para que me consiga una vacante cuando yo puedo hacer las búsquedas que directamente o puedo utilizar los cuentas premium tipo recruiter que hace con más filtros los perfiles de búsqueda de personas para que me muestren los datos que estoy buscando de manera inmediata inmediatamente voy evaluando todos los perfiles y me pongo en contacto con la persona que yo necesito el problema en linkedin se trata de que no funciona como os hace que es que tú con un par de que tú estás postulando porque no es lo único acá es la única opción que me permiten a mí como empresa es postulo y ya en cambio acá me ofrece mayor cantidad de opciones lo cual hace que sea complicado poder entender linkedin ahora como red social tengo que verlo como red social que pasa con las redes sociales tengo que saber cómo conectarme con las personas me explico acá en cc o pongamos en compu trabajo yo puedo ver que esta empresa está postulando una vacante y postulo y ya pero desde linkedin puedo buscar a la empresa puedo buscar quiénes son los reclutadores y conectarme con ellos puedo ver quiénes son los gerentes o directivos lastimosamente no me puedo meter en esta empresa porque estoy haciendo un streaming este no voy a meterme en la empresa claro pero si supongamos que o sea la empresa vamos a usar la misma mi propia página de empresas como ejemplo ok yo he creado mi propia página de empresas pero a mi nombre supongamos que este que la empresa luis prado haya postulado una vacante de empleo en un social mundial ok desde acá de linkedin tú puedes ver meterte en la página de empresa ok puedes ver quiénes son las personas que trabajan allí puedes conectarte con ellos ok y puedes utilizar una buena cantidad de herramientas ok la clave está en cómo me acerco a estos señores cómo hago una presentación para que me interesen para que se interesen en mí quiénes pueden ser personas interesantes reclutadores ok bien pero reclutadores de qué área hay en méxico hay 340 mil perfiles este que son gerentes que no necesariamente son especialistas en recursos humanos reclutamiento y todas las áreas es un número muy grande y yo no puedo estar contactando con cualquier reclutador necesito saber con qué reclutadores pueden ser los que sean más interesantes para mí y además de eso necesito lograr que estos reclutadores puedan llegar a mí esto es algo importantísimo de esto a partir de esto